El término de invisibilidad es algo que aparece normalmente cuando hablas de enfermedades raras y yo creo que es porque te pierdes en los miles, 7.000 patologías, a lo mejor eres una de ellas, a lo mejor solo tienes 5, 10 familias con la misma patología, es muy complicado hacer cosas y encima si eso sí tienes diagnóstico, si no tienes diagnóstico no es que seas invisible, es que no existes. Empecé a ir notando mis manos evidentemente, sobre todo los músculos distales, los dedos de los pies, los dedos de las manos, el tronco superior casi, el músculo cultural ha perdido casi completamente, porque ahí no puedo levantar los brazos, hay muchas cosas que no puedo hacer y de un tiempo a esta parte, desde el final de año, un poquito antes, las piernas también están empezando a fallar, desde el punto que me he caído varias veces, antes tropezaba, ahora es que me falla la rodilla y es como se desconectaban, me movía al suelo. A la hora de dar un paseo, a la hora de andar, a la moverte, movilidad, el día a día, te cuesta. Es todo un cómulo de todas las cosas, que son muchas, que no es decir esto, sino que vas ocupando cosas y cada día vas a menos. El estómago, por ejemplo, ya no debe funcionar como debería, veces que te falta un poco de la respiración, o sea que es que vas todo conjunto, que vas a perder musculatura y de todas clases, y el cuerpo tiene muchos músculos, pues todos estos van al alcance uno, otro, otro. No es que sea muy de prisa, pero los vas notando poco a poco. Cuando tienen tres meses, cuatro meses, cinco meses, con su primera crisis epiléptica, son crisis epilépticas continuas, severas, porque aparte de la frecuencia, la intensidad es muy grande, y generan un riesgo en los primeros años bastante importante. Quizá por el tema de la discapacidad, que quieras que no, aunque yo diga que se vive naturalmente, nunca se acostumbra uno a tener menos vista que los demás. Quieras, por mucho que uno quiera llevarlo con naturalidad. Hay momentos que te sientes con... Hay días que te levantas con mejor humor y días que te levantas con peor humor, pues con esto es lo mismo. Y el deporte, la verdad es que sí que me ha servido para demostrarme a mí misma, más que a los demás, lo que yo puedo hacer, si me lo propongo y si realmente mantengo un espíritu alto de capacidad de superación y de no abandonar y tirar a la toalla. Muchos cansancios, miedo hasta de pie porque me canso, pierdo el equilibrio y la baja autoestima. Una baja autoestima y desde siempre, pues el hecho de la... no podés, no podés, no podés, donde llegan los demás, tú no llegas y te sientes inferior y eso te genera una autoestima muy baja, muy baja. Cosas con las manos no puedo hacer, por eso los botones muy complicados, abrir una botella, abrir una lata, todo ese tipo de cosas, imposible. Y algo que esté muy alto de coger un plato, tampoco llego. La verdad es que no puedo levantarlo más de esto, por ejemplo. Por ejemplo, al niño, el hijo que tenemos, jamás le he podido cambiar un pañal porque cogerle los piecitos se me escapan, no tengo fuerza en las manos. Lo que nos decimos los padres con síndrome de Dravet es que somos afortunados porque afortunadamente conocemos el gen y llegamos a un diagnóstico relativamente pronto y somos desafortunados porque desafortunadamente es una patología muy compleja y muy complicada. Pero el diagnóstico es fundamental, sobre todo en enfermedades raras. Aproximadamente hay unas 7.000 enfermedades raras, ahora mismo tipificadas. De esas 7.000 enfermedades raras hay unas 5.000 de las que no se tiene la más mínima idea cómo se produce. Entonces, si tienes la suerte de estar dentro de las 2.000 que se conocen y tienes la suerte de acceder rápidamente a un test genético que te identifica la causa de la enfermedad, te puedes considerar afortunado dentro de la gravedad. Pero existe también una parte importante de las enfermedades raras que no tienen acceso a este diagnóstico. Y el diagnóstico es fundamental. ¿Por qué es importante el diagnóstico genético? Porque es un derecho de las personas. Hay una ley de biomedicina del año 2007 que nos dice que cualquier español tiene el derecho si tiene una enfermedad, si tiene una patología, de saber qué es lo que le ocurre. Con lo cual es un derecho que tiene y puede ejercerlo. Y si te pregunta un médico, pues te dice que no hay nada. Que qué quiere, que te diga. No sabe nada, no sabe nada. Busca en internet y tampoco parece gran cosa. O sea que... Oído sordo y ciego por todos los lados. No decir... Esto es así, esto es asado, esto es así. A gente puede poner miedo, a gente puede poner miedo. Todo es igual. No sabe, no contesta. Yo fui un gimnante para apuntarme y el médico de allí del gimnante me dijo ¿Qué le pasa? Digo, ¿qué le pasa a esto? ¿Unos ejercicios para esto? Me dijo que no se tenía ni idea de qué es lo que es. Y le preguntó al profesor de la universidad y le dijo que eso no lo conocía. Si es un profesor de la universidad y no lo conoce, pues figúrese de los demás. ¿Qué es la distrofia miotónica de tipo 1? La distrofia miotónica de tipo 1, un síntoma característico, es la miotonía. Esto consiste en que el paciente, cuando realiza una... por ejemplo, cierre del puño o contrae la musculatura, pues tiene problemas para relajar esa contracción. Los pacientes pueden desarrollar cataratas, también tener debilidad muscular, problemas cardíacos como arritmias cardíacas, hipogonadismo, calvicie frontal. Esta enfermedad, como da tantos problemas, es que te puede afectar el corazón, te puede afectar la vista, te puede afectar al riñón, al hígado, porque nosotros las fibras musculares que rompemos no las recuperamos, o si las recuperamos es mucho más lento que una persona normal. Yo es que creí que tenía un pintamiento en la espalda, porque me di fuerza así más de la cuenta y cuando fui médico, el médico de el riñón no tenía nada, que fuera un neurólogo que era algo de neurología. Todo el año tengo revisión de cardiología, un holter, un electrocardiograma, un electrocardiograma, depende del año, oftalmólogo, todos los años. De momento, esos daños colaterales, se pueden llamar los dios, no tengo nada. Cuando fui a la consulta al médico, me dio el médico, lo que tiene esto, y lo que tiene que hacer es arreglar los papeles para aburrarte. Ahí fue donde me vino todo encima. Por la enfermedad misma, pues me iba aburrindo un poco más arriba y ahora está allá abajo haciendo, no sé qué está haciendo por aquí por las piernas, pero espero que se pare ahí. Y entonces ya no es solo tú, sino que es tú y los que están alrededor. Esos son los que lo ven, porque tú antes lo has hecho y ahora no lo puedes hacer. Es que no puedes. La causa genética es una expansión en el número de repeticiones CTG. Esto son las citosina, timina, guanina, que en el gen de MPK normalmente está en un número que no supera las 50 repeticiones y en los pacientes puede llegar a los centenares, incluso a los miles. Todas las evidencias sugieren que la función de este gen mismo no está afectada, sino que se trata de un mecanismo relativamente complejo en el que los transcritos del gen donde ocurre la mutación producen un efecto tóxico y secuestran otras proteínas, de tal manera que, aunque la mutación ocurre en el gen de MPK, este no parece ser en sí mismo el origen de la enfermedad. Mi hermana abrió un poco el camino porque ella se le manifestó antes que a mí. Yo creo que con 18 años, 19 años, empecé yo a dar cuenta un poco de que había algo raro, ¿no? Y entonces, para confirmar que era Steiner, nos hicimos una prueba de genética aquí en Málaga y salió el cromosoma de 19, que tiene un brazo más largo, que está repetido más de 50 veces y ha afectado mi hermana y yo. Sí, estas expansiones son inestables tanto en las transmisiones intergeneracionales de padres a hijos como en las transmisiones de una célula a sus hijas. De tal manera que, normalmente, a partir de un umbral que puede estar alrededor de las 50 repeticiones tienden a expandirse. Los hijos suelen desarrollar la enfermedad antes que sus padres y, a su vez, en las siguientes generaciones también está a dar lugar a formas congénitas donde los niños desarrollan la enfermedad desde el nacimiento. No hay nada que... Es que no hay medicamento, no hay terapia, no hay nada. Yo sé lo que hay, yo sé que de momento es incurable y que no hay nada que hacer, pero bueno. En primer lugar, entender mejor el mecanismo de fisiopatogénesis de fisiopatología de la enfermedad y aquí estamos investigando en particular el origen de las alteraciones en la expresión de distintos microRNAs que ocurren en pacientes. También estamos interesados en desarrollar terapias, en particular buscando fármacos que tengan potencial como tratamiento farmacológico futuro de la enfermedad y, por último, nos interesa mucho desarrollar algún tipo de biomarcador sérico para hacer un seguimiento de la enfermedad. Pues produce sobre todo una pérdida de masa muscular, fundamentalmente distal, es decir, en piernas, que es por donde suele empezar más allá de la rodilla o la parte distal por encima de la rodilla y después hacia el pie con pérdida de masa muscular por atrofia, por falta de un impulso nervioso adecuado y esa pérdida de fuerza hace además que el pie esté caído, que haya una debilidad para la marcha y que tengan que levantar las piernas para caminar, eso conlleva pues una marcha especial, hay una pérdida de reflejos. De la rodilla para abajo la sensibilidad y movilidad cero, ahí no hay nada, ahí no hay absolutamente ni sentido nervioso, nada, yo no muevo dedos, tobillos, nada. Puede ser a veces leve, a veces moderadamente grave y a veces muy grave de manera que la persona pueda estar confinada relativamente pronto en su vida en una silla de ruedas. Llevo aparatos de día para poder caminar, de noche para poder dormir y tener los pies en 90 grados. Una brocha y ya está, el pie sujeto a 90 grados. De la otra manera si tú le quitas el gancho este, el pie se cae completamente, no hay movilidad y por la noche hay que ponerse una célula para tener el pie a 90 grados y van a brochar entre el lado, los dedos, en el tobillo y en las pantorrillas y te deja el pie completamente a 90 grados y duermes con el pie completamente a 90 grados. Es una neuropatía periférica que afecta los nervios sensitivos y motores, los sensitivos por los que recibimos información del mundo exterior, la postura, el dolor, la temperatura y los nervios motores que condicionan la respuesta para movernos, para reaccionar, para enviar información neurológica o el impulso nervioso a los músculos y que esto se ejecute en su función. El nervio, el nervio periférico tiene una estructura constituida por dos partes fundamentales, una, como he dicho antes, el axón que es la prolongación que tiene la neurona, la neurona tiene una parte que se llama cuerpo soma de la cual sale este axón que constituye el nervio por tanto es material de neurona el axón. Y la otra parte es la vaina de mielina que lo envuelve, que lo recubre, que protege ese axón y que permite la conducción nerviosa por el sistema de saltatorio de saltos de impulsos nerviosos al hacer esa envoltura que lo aísla. La pérdida de mielina por alguna razón, básicamente en la enfermedad de charcomaritud por alguna mutación genética de los más de 40 o 50 genes que se han descrito, pues si afecta primariamente a la vaina de mielina de la célula de Svan se produce una desmielinización o una mala mielinización del axón. Se conlleva una reducción del impulso nervioso y al final afecta la función del axón y se produce la neuropatía. Cuando la lesión primaria afecta a un gen que se expresa fundamentalmente su proteína que codifica ese gen en el propio axón pues tenemos otra causa distinta que es una axonopatía o un déficit de axones que también conlleva a desarrollar una neuropatía. La enfermedad de charcomaritud es una enfermedad muy heterogénea desde el punto de vista genético dentro de las dos grandes formas fisiopatológicas e histopatológicas que hay que es la forma desmielinizante y la forma axonal hay muchos genes que causan la enfermedad hay una gran heterogeneidad y por tanto uno tiene que tener en cuenta esto a la hora de enfocar las investigaciones y también de enfocar el diagnóstico genético y el consejo genético. Siempre he tenido dificultad pero claro estaban hasta que como era muy alto estaba muy delgado poca fuerza musculatura o cualquier cosa eran hasta que plantilla todavía era mucho aguince pero claro a raíz de ahí un día yo le comenté al médico me salió por ahí que me cayó un palo en el dedo y yo no sentí hasta el cabo del tiempo no sentí el dolor que llegó tarde. El diagnóstico se hace desde el punto de vista de una exploración una anamnesis y una exploración neurológica como en todas las enfermedades neurológicas después conlleva una segunda aproximación que es el estudio electrofisiológico donde se determina si realmente hay una neuropatía y si esta es sensitiva y motora y si esta es desmininizante o es axonal y por tanto ya se llega a un diagnóstico de enfermedad de charcomaritud con las manifestaciones clínicas que tenga el paciente se ve además si tiene historia familiar haciendo un árbol genealógico y por tanto se ve si en esa familia concretamente hay historia de herencia de la enfermedad. Cuando me vinieron los resultados de las pruebas genéticas me los mandó los resultados por carta yo me vi muy perdido porque yo al ver la carta de charcomaritud tipo 1A yo no sabía esa enfermedad de que iba entonces yo me vine y el mundo me hundió mi mujer estaba embarazada después de ver las pruebas los resultados vimos que podía ser transmitido al 50% transmitirlo a tu hijo y me vi perdido. Estamos centrados sobre todo en las formas que se asocian a defectos de funcionamiento de la mitocondria en relación con alteración funcional de la axón en la enfermedad de charcomaritud fundamentalmente por mutaciones en el gen GDAP1 aunque también en el gen mitofusina 2 son los dos fundamentales que investigamos. Entonces nosotros estamos viendo que en los déficits de GDAP1 hay una distribución normal de la estructura de la red mitocondria esto es fundamental para el proceso biológico tanto de la producción de energía como del metabolismo del calcio y esto está alterado cuando uno tiene un déficit o una mutación en estos genes y concretamente en el gen GDAP1. me he metido en un tratamiento experimental cinco años estado a mí me ha ido bien yo no me ha ido mal yo comprendo que para mí sí pero por lo visto no ha dado los resultados que se pretendía y la han quitado y también creo que también puede ser para los recortes económicos que hay ahora y la han quitado es caro sale no puedo ni un año sale por un ojo en la cara en el síndrome de Dravet todo parte de la genética todo parte de un gen que ahora mismo ese gen es el culpable en el 80 o 90% de los casos clínicos que es el gen SCN1A es un gen que codifica los canales de sodio los canales de sodio son una estructura que las neuronas utilizan para enviar la señalización entonces un defecto en este gen provoca que la proteína que se genera esté mal formada y los canales de sodio no funcionan correctamente la neurona no es capaz de manejar y de transferir los potenciales eléctricos de forma adecuada y eso genera multitud de problemas uno de los principales síntomas del síndrome de Dravet eminentemente son del sistema nervioso central sobre todo la epilepsia y sobre todo en algunas ocasiones la discapacidad intelectual que van teniendo algunos pacientes o que pueden tener algunos pacientes debido a la enfermedad es una epilepsia de difícil tratamiento y que tiene una mala respuesta farmacológica en algunos casos no hay una medicación que pueda subsanar o que pueda mejorar los hallazgos de este tipo de epilepsia aparte de las crisis epilépticas hay multitud de síntomas como las neuronas forman parte del sistema nervioso central todo lo que controla el sistema nervioso central está afectado por ejemplo la marcha tienen problemas de habilidades motoras tienen problemas de coordinación tienen problemas disautonómicos del sistema nervioso secundario periférico como problemas de sudoración multitud de problemas es una enfermedad para la genética relativamente nueva pero es muy importante o muy trascendente poder realizar el estudio genético para poder determinar primero cuál es el gen afectado y segundo para poder ajustar en algunas ocasiones el tratamiento cuando tienes un diagnóstico puedes utilizar fármacos que no están contraindicados para el síndrome de Dravet es decir hay fármacos hay antepilépticos de uso muy común que en el síndrome de Dravet empeoran mucho la clínica y gracias a un diagnóstico puedes apartar a los niños de esos fármacos y ponerlos en fármacos que aunque no son los mejores ni consiguen controlar la enfermedad por lo menos no perjudican el diagnóstico supone también un alivio psicológico importante te permite como nosotros decimos poner cara al monstruo te permite canalizar tus problemas canalizar tu frustración tu rabia hacia un enemigo que aparece ahí y con el que se puede luchar estamos analizando aquellos pacientes que han resultado negativos para los genes conocidos con la intención de intentar encontrar nuevos genes nuevos causantes de esta enfermedad que los hay porque con los estudios genéticos actuales no se logra llegar al 100% de diagnóstico pues hay un 20% más o menos 30% de personas que en los cuales no podemos encontrar la causa de la enfermedad nosotros empezamos nuestra estrategia de investigación proporcionando un test genético el test genético para el síndrome de Dravet hace un par de años antes de que nosotros lo pusiéramos disponible era un test comercial que las familias o los hospitales tenían que pagar y que muchas veces pues limitaba el acceso a un diagnóstico nosotros detectamos que era una necesidad importante que tendríamos para identificar nuevas familias nuevos pacientes y conseguir ser más grandes y por otra parte ayudar a los pacientes y pusimos un test gratuito que ahora mismo ofrecemos o secuenciación tradicional a cualquier paciente del mundo para intentar desarrollar un fármaco y acelerar ese proceso nosotros lo que tenemos es dos pilares importantes un pilar digamos de caracterización de la enfermedad con lo que tenemos un modelo animal que reproduce los síntomas de la enfermedad lo estamos construyendo ahora y está disponible en unos meses y es un modelo animal que nosotros ofreceremos a la comunidad de investigación de forma gratuita para que si alguien tiene la necesidad o el interés de investigar en síndrome de Dravet no tenga problemas el desarrollo de un fármaco es un proceso que te puede llevar 10, 15 años pero puede que exista algo en el mercado algo disponible ahora mismo que podría funcionar entonces el segundo pilar estratégico que nosotros hicimos será diseñar una plataforma de screening que nos permita analizar los compuestos y los fármacos que están en el mercado o que la industria farmacéutica tiene en producción en una plataforma que permita predecir si el fármaco funcionaría para nuestra patología nuestra misión como fundación es eliminar las barreras que existen en la comunidad académica y en la industria para que la innovación se produzca y nuevas terapias aparezcan la epilepsia restringida a niñas con o sin retraso mental es una enfermedad caracterizada por ataques de epilepsia tempranos en la edad y solo se produce en niñas estos ataques epilépticos además pues tienen una característica especial es que se producen en clúster o racimos y pueden ser pues constantes en el tiempo a lo largo de 1 a 5 días pueden generar un retraso en el desarrollo y un retraso a nivel cognitivo recientemente en el 2008 se detectó esta asociada a un gen llamado PCDH19 es una herancia que en principio está ligada al cromosoma X pero tiene una característica muy muy especial las enfermedades ligadas al cromosoma X los varones portadores son los que sufren la enfermedad mientras que las mujeres portadoras no la sufren en este caso sin embargo el hombre que es portador no es asintomático es decir no tiene la enfermedad mientras que la mujer heterocigota con una copia mutante y una copia normal es la que se está afectada hay varias hipótesis que explican las causas moleculares de esta enfermedad una de ellas se llama la interferencia celular PCDH es una proteína es una procadenina que se sitúa en las paredes de la membrana y sirve para la cohesión celular hay determinadas células que tienen en su pared proteínas truncadas mutantes y otras células que tienen la proteína normal pues estas células no coexisten bien no se relacionan bien y por lo tanto se produce la enfermedad o sea que primero es identificar y diagnosticar de forma precisa a los pacientes después que estos pacientes como ha pasado en otras enfermedades formen un grupo con cierta fuerza que ya se está creando a nivel internacional tanto por iniciativa europea como americana y ahora están uniendo sus esfuerzos como por el trabajo de los investigadores que bueno pues creo que cada vez se está haciendo más este gen no se conocía hace relativamente poco y sin embargo pues el número de trabajos sobre este gen y su herencia ha aumentado considerablemente las distrofias hereditarias de retina son un grupo de enfermedades que engloban varios diagnósticos por ejemplo la retinosis pigmentaria las distrofias maculares o enfermedades targar el síndrome de usher el síndrome de bardedville que tienen en común todas ellas pues tienen en común que se afectan primariamente los fotorreceptores de la retina esto es los conos y los bastones y se caracterizan porque pueden aparecer en cualquier momento de la vida ser casi congénitas o incluso en la vejez pero todas ellas van avanzando progresivamente y si tienen suficiente tiempo de evolución pues pueden terminar con una ceguera legal del paciente los fotorreceptores de la retina son en realidad un laboratorio químico que es donde llega el impulso de la luz y se transforma ese impulso de la luz mediante una serie de reacciones químicas en un impulso eléctrico que es lo que se transmite a través de las conexiones neuronales la sinapsis y que llega al cerebro como una señal que el cerebro percibe como visión entonces los fotorreceptores que como digo es la primera estación de la llegada de la luz son de dos clases los conos y los bastones son unas células muy especiales muy especializadas los bastones son lo que nos permiten ver en condiciones de penumbra y además los tenemos todos por la periferia de la retina de manera que es lo que me permite que mirando de frente yo soy capaz de saber que tengo el suelo abajo que tengo el techo arriba que tengo aquí a mi izquierda un microscopio que tengo aquí un mueble del laboratorio aunque no esté enfocando hacia los lados eso es lo que la función de los bastones cuando los bastones se estropean y tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria entonces yo dejo de ver por los lados la visión se transforma en una visión que llamamos en túnel por sí misma se explica y además me adapto muy mal a la oscuridad si voy a una discoteca o al cine o me apagan las luces de mi casa me quedo completamente sin visión los conos los conos están en la parte central de la retina es lo que nos permite ver en condiciones de mucha iluminación lo que me permite discriminar los colores y discriminar los detalles y me permite ver por el centro del ojo si se me estropean los conos entonces yo lo que haré con dificultad será leer escribir discriminar las caras de las personas ver por el centro del ojo y distinguir los colores y otra cosa importante aguantar la luz intensa entonces tendré fotofobia veré mal por el centro y tendré visión borrosa y no veré bien probablemente los colores yo tenía nueve años y bueno empecé pues a hacer los deberes y yo me cansaba no sé me picaba el ojo me cansaba entonces claro pues se lo comenté a mis padres y digo que veo mal no sé qué y claro mis padres pues me llevaron al médico al oculista que a lo mejor podía tener gafita con mis hermanos y tal y bueno pues me lo diagnosticaron por la seguridad social y la verdad es que no tuvieron mucho tacto a la hora de decirme que yo tenía algo raro algo fuera de lo normal ¿no? y claro pues a partir de ahí pues empezaron a mandarme médico aquí en el clínico aquí en Málaga luego me mandaron a Granada para hacerme más pruebas un electroculograma me hicieron recuerdo y ya a partir de ahí bueno pruebas tenía que ir al hospital cada tres meses a dilatarme las pupilas verme el fondo del ojo y así estuve ya unos cuantos años a mí mi diagnóstico es enfermedad de vez degenerativa es decir voy a perder un poquito de agudeza visual en el centro se va a quedar así no te vas a quedar ciega y hasta ahí es lo único que me dice el síndrome de Usher es una sordoceguera hereditaria los pacientes nacen habitualmente con sordera y posteriormente van quedándose ciegos debido a una distrofia retiniana que se llama retinosis pigmentaria síndrome de Usher hay tres tipos tres voy a explicar el primero que son personas que nacen ya sordas y poco a poco van perdiendo la visión nombre especial es recibir retinosis pigmentaria y va perdiendo el campo de visión también tienen problemas de movilidad porque claro no tiene no no escuchan bien y no pueden apoyarse con la visión entonces tienen problemas al andar siempre suelen ir con con alguien que le ayude pero cada persona tiene niveles diferentes de la enfermedad el síndrome de Usher tipo 2 suelen nacer oyentes pero después tiene problemas de visión y poco a poco va perdiendo también audición tiene audición media digamos tiene menos problemas que el síndrome de Usher tipo 1 tipo 2 tiene menos problemas luego está el 3 son personas normales nacer normales no son sordos son oyentes normales pero después de repente pierden visión y la audición progresivamente muy rápido yo bueno nací sorda poco a poco pues me di cuenta que tenía síndrome de Usher y fui perdiendo campo de visión poco a poco veía menos hasta visión en tubo eso fue progresivamente yo veo bien pero por la noche no puedo ver no veo y si no hay bastón pues claro yo yo tengo que ir andando muy despacio rápido nunca nunca muy despacio hasta que llegue a casa también por ejemplo yo cuando me voy a la calle si necesito por ejemplo ir al médico urgentemente o algo pues llamo a SOSIDE que es la asociación de sordos ciegos de España y ellos me facilitan una guía de intérprete y que van conmigo y pueden venir conmigo al médico porque yo siempre necesito ir al médico o al banco necesito que venga mi intérprete conmigo esa es mi vida diaria en estos momentos se conocen 10 genes implicados en el síndrome de Usher 6 en el Usher tipo 1 3 en el Usher tipo 2 y un gen que produce el Usher tipo 3 están formando una red de proteínas que se llama interactoma Usher y esta red de proteínas es muy importante fundamental para el desarrollo de las células ciliadas del órgano de corti de la cóclea que son fundamentales para la audición estos cilios tienen que tener una estructura muy precisa y cuando alguna de estas proteínas con una sola que falle ya se desestabiliza esta red proteica y los cilios se desestructuran de manera que se produce la sordera este mismo interactoma curiosamente también se expresa en los fotorreceptores este cilio digamos que forma parte fundamental de un canal que comunica el segmento interno del fotorreceptor que es lo que produce todas las moléculas con el segmento externo que es el que capta la luz y por lo tanto cuando se desestabiliza ese cilio se desestabiliza el canal y entonces es cuando se produce el problema visual nuestro grupo en estos 15 años ha participado o ha colaborado en el descubrimiento de dos de los diez genes user lo que hemos hecho fundamentalmente es bueno convertirnos en grupo de referencia para el estudio genético de la enfermedad en España y lo que pretendemos es o hemos pretendido hasta ahora es determinar la mutación y el gen responsable del síndrome de Usher en cada familia el diagnóstico del síndrome de Usher en estos momentos es clínico es decir una persona que tiene un problema de audición una sordera neurosensorial y que empieza a desarrollar una retinosis pigmentaria con todas las pruebas oftalmológicas que se hace de fondo de ojo etcétera que te demuestran que es una retinosis pigmentaria y no es otro tipo de problema visual y si además tiene o no problemas de equilibrio entonces la sospecha es de síndrome de Usher y la confirmación de la sospecha es después por la genética cada ocho meses pues suelo ir a revisión y el médico siempre me dice que está muy bien me hacen pruebas en los ojos para ver cómo están y siempre me dicen que está bien pero que la enfermedad sigue para adelante así como los síndromes de Usher lamentablemente como la mayoría de las enfermedades raras hoy por hoy el síndrome de Usher no tiene cura sí que es verdad que el problema de audición más o menos se solventa aunque sea mediante cirugía con los implantes cocleares pero el problema de la retina sigue estando ahí y yo creo que el futuro ya por nuevos tratamientos investigaciones nuevas y tal muchas de estas enfermedades tienen cura pueden tener cura de aquí a unos años muchos ¿te esperas verlo? yo espero verlo con mi ojo cuando empezamos hace 15 años no había ni siquiera ensayos clínicos de determinadas terapias génicas o determinados fármacos ni siquiera en animales ahora estamos en 2013 y en enero de 2013 se ha iniciado el primer ensayo clínico sustitutivo de sustituir el gen alterado por un gen normal en síndrome de Usher con lo cual bueno pues en 15 años se ha conseguido mucho el albinismo es al fin y al cabo es una condición genética que lo más llamativo de ella es que la ausencia o el déficit de melanina en el cuerpo además de esa pérdida de pigmentación lo más importante que define a las personas con albinismo es su eficiencia visual de hecho esto es lo que realmente significa su mayor discapacidad y también depende del tipo de albinismo la capacidad visual puede variar entre un 5 un 10% hasta un 60% en España y en otros países europeos las personas con albinismo están consideradas personas ciegas legales quiere decir que tienen una agudeza visual tienen una capacidad visual por debajo de la cual ya no pueden por ejemplo conducir ese déficit visual puede venir acompañado de otro tipo de patologías por un histasmo pues una hipermetropía una miopía severa lo que pasa que hay muchos tipos de albinismo conocemos hasta 18 genes que cuando no funcionan correctamente pues están asociados a algún tipo de albinismo pero lo más común es el albinismo culocutáneo que es lo que la mayor parte de las personas entienden por albinismo el típico persona con el pelo blanco y los ojos claros o violeta y baja tolerancia a la luz del sol y a la luz en general las personas con albinismo poseen alteraciones a diferentes niveles en la retina en primer lugar tienen menos fotorreceptores quiere decir que tienen menos células en su retina capaces de procesar la imagen si hacemos el simmel con una cámara digital es como si estuviéramos comparando una cámara de última generación que tienen un chip de 12 millones de píxeles con una cámara anterior que tiene apenas unos centenares de miles de píxeles las personas con albinismo carecen de fobia carecen de esta región central donde se concentra la mayor parte de nuestros fotorreceptores al carácter de fobia su grado de visión es similar al que tenemos el resto de las personas cuando miramos por el rabillo del ojo la tercera alteración visual que caracteriza a las personas con albinismo es la pérdida de visión espacial es la pérdida de profundidad de campo nosotros podemos percibir la posición de objetos en el espacio porque tenemos dos ojos situados frontalmente nuestro ojo derecho manda la información tanto al lado derecho como al lado izquierdo del cerebro el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro recibe información de nuestro ojo derecho lo mismo ocurre con el ojo izquierdo si nos ponemos en el cerebro en cada lado del cerebro nos llega información de los dos ojos y esto es lo que permite al cerebro solapar la información que le llega de los dos ojos y situar los objetos en el espacio y saber dónde están localizados las personas con albinismo no pueden hacer esta función porque su ojo derecho habla solamente con el lado izquierdo del cerebro y su ojo izquierdo habla solamente con el lado derecho del cerebro cada ojo ve un mundo distinto y el cerebro es incapaz de solapar esta información con lo cual el cerebro es incapaz de situar la profundidad de campo de percibir la profundidad en la imagen el albinismo como muchas otras enfermedades de base genética siempre aparece por sorpresa en las familias yo no soy albino mi mujer o mi pareja no es albina en cambio nuestro hijo es albino ¿cómo puede ser? bueno puede ser porque tanto yo como mi pareja resulta que somos portadores de una mutación en uno de estos genes en el mismo gen por cierto gracias a nuestra colaboración con otros grupos dentro de esta institución desde el Ciberer hemos podido desarrollar un nuevo sistema de diagnóstico genético que hemos denominado albinochip hemos logrado contabilizar e incorporar dentro de este sistema de diagnóstico todas las mutaciones que conocemos hasta el momento que afectan a todos los genes asociados al albinismo el genoma de un ratón y el genoma de una persona son muy parecidos son tan parecidos que los mismos 18 genes que cuando dejan de funcionar acaban produciendo albinismo también existen en el ratón con lo cual nosotros utilizando los ratones podemos primero entender qué es lo que le ocurre a las personas con el albinismo para intentar generar o proponer soluciones que puedan o bien curar o si no curar que esto es algo difícil y relativamente complicado paliar y mejorar la calidad de vida de las personas con albinismo la L-Dopa es la abreviatura de la L-D-Hidroxifenilalanina en la retina esta dopa es una etapa intermedia entre otras sustancias y que finalmente va a dar melanina cuando la ruta que nos va a producir la melanina está detenida evidentemente no se produce pigmento pero tampoco se producen las etapas intermedias la restauración de la dopa permitió al ratón ver de forma similar a sus congéneres pigmentados esto ha supuesto un avance importante en nuestro campo y en Estados Unidos ya hay varios ensayos clínicos en los cuales se intenta ver cuál es la capacidad terapéutica de la dopa o de alguno de sus derivados para restaurar la función visual en personas con personas con albinismo el síndrome del acento extranjero es un trastorno excepcional del habla es un síndrome peculiar caracterizado porque una persona tras sufrir algún tipo de daño cerebral que puede ser de origen traumático o vascular continúa hablando en su lengua madre pero con un acento que los oyentes interpretan como un acento extranjero esto no es un trastorno del lenguaje sino es un trastorno del habla de la programación y la ejecución del habla el hablante no deja de desconocer el léxico no deja de conocer los fonemas las cinco vocales o las consonantes del español lo que ocurre es que cuando intenta producir una consonante determinada no la produce exactamente de la misma manera que la produciría un hablante nativo o de la manera en la que lo producía antes de sufrir la lesión que le llevará a esta forma de hablar el hecho de que tenga afectada la prosodia la melodía hace también que sea difícil o casi imposible inferir una intención en la persona que está hablando y el estado emocional que tiene la consecuencia es que en las interacciones sociales la comunicación finalmente se ve reducida el hablante nativo tiende a hacer una reducción del esfuerzo articulatorio de determinados sonidos y los suaviza en español es muy importante la manera que producimos tres consonantes son la B D G claro entonces nos encontramos con expresiones que tenía una de las pacientes que hemos tratado que decía por ejemplo dedo que es un ejemplo paradigmático de como cuando imitamos el extranjero que habla español nosotros no decimos dedo decimos dedo con una D muy suavizada este síndrome se considera raro porque tienen que estar afectadas de forma muy sutil las estructuras que programan la producción del lenguaje aunque parezca sorprendente las regiones que programan el lenguaje son muy pequeñas en el cerebro y tienen muy poca capacidad de repararse cuando se dañan los tratamientos deben ser basados en evidencia neurocientífica que es lo que nosotros hemos hecho hemos estudiado adecuadamente todas las variables que podíamos controlar y hemos actuado directamente sobre ellos con una intervención yo diría novedosa del punto de vista logopédico y con un fármaco con el cual ya teníamos experiencia desde hace más de 10 años que mejoraba los trastornos del lenguaje mejorando la actividad de un sistema que se llama sistema colinérgico pues lo que optamos fue por enseñarle a producir ella determinadas expresiones y luego verlas para que la información visual complementara la información auditiva que no sabíamos hasta qué punto estaba siendo capaz de utilizar tenía una serie de expresiones que era puramente expresiones oraciones normales como puede ser mañana vamos al campo y que ella tenía que ver en el grabarse y comparar con un modelo y luego a base de repetición ir mejorando y luego también expresiones con un contenido emocional una vez que se interrumpe el tratamiento los beneficios que la paciente había logrado se mantuvieron o sea que esta paciente no tuvo que continuar ni con el tratamiento logopédico digamos ni con el tratamiento farmacológico una vez que recuperó su su asento previo las enfermedades son el resultado de la confluencia de varios planos de redes red social red génica y red metabólica múltiples dimensiones múltiples planos y todo cada uno de ellos son redes muy complejas que al final están relacionadas entre sí entonces ese universo se ve mejor se puede apreciar mejor en algunos aspectos si se mira desde lejos y sacar información nueva que elemento a elemento no conseguiríamos nunca entonces otra forma de abordar la biología que viene muy bien en el momento actual pues en el momento actual tecnológicamente por las técnicas proteómicas genómicas de secuenciación donde podemos sacar miles y miles y miles de datos y esos datos hay que integrarlos y cuando se integra si se mira de muy cerca no se ve nada hay que mirarlos desde lejos y analizar su topología desde lejos fenuma está construido por informáticos biólogos y químicos cuando no se sabe y en enfermedades raras suele ocurrir mucho que no se tiene muy claro ni el tipo de enfermedad que es ni cómo llamarle preguntar a lo mejor por la relación de los fenotipos que uno observa en un enfermo dado con otras enfermedades y los genes que relacionan esos conceptos puede orientar es simplemente una herramienta de orientación molecular en el contexto de la investigación biomédica o de la investigación general y biomédica general en España pues la situación que nos encontramos de crisis y de disminución de los fondos de una manera real para la investigación está afectando las enfermedades raras ahora bien también ha habido acciones y sigue habiendo acciones importantes de cara a investigar en ellas como por ejemplo es el centro de investigación biomédica en red de enfermedades raras el Ciber de enfermedades raras es decir el Ciberer que financia desde finales de 2006 las investigaciones en este campo y ha sido y es un impulso muy grande es importante resaltar que precisamente debido a la existencia del Ciberer ahora existen programas de financiación que permiten investigar directamente en todas y cada una de estas enfermedades raras ahora sí de forma específica y de forma directa con lo cual nosotros contamos con fondos de investigación tanto para hacer nuestros experimentos con animales como para desarrollar las herramientas de diagnóstico genético que luego vamos a poner en manos de los facultativos de la sanidad pública para que puedan ofertar esta diagnosis genética la puedan ofertar a las personas interesadas y a sus familiares el problema fundamental de las enfermedades raras es el número de muestras analizables entonces todo lo que suponga ahorrar en ese tipo de muestra o ahorrar en la necesidad de experimentar cuatro mil posibilidades y experimentar nada más que veinte pues ya supone un adelanto y un avance la aproximación diagnóstica a las enfermedades raras era hasta ahora una aproximación enfermedad por enfermedad las enfermedades ahora pueden agruparse por síntomas y en vez de estudiar específicamente el síndrome de Dravet podemos hacer una aproximación para estudiar todas las enfermedades que producen epilepsia a la vez con eso ampliamos un poco el espectro aumentamos un poco la capacidad diagnóstica y también mejoramos un poco el diagnóstico para los pacientes tenemos en estos momentos la posibilidad de hacer diagnósticos mucho más rápidos en un mayor número de pacientes antaño cuando empezamos a investigar el número de familias en las cuales conseguíamos identificar el género era limitadísimo hoy en día en más de la mitad de los casos conseguimos identificar el gen responsable y las mutaciones esto es muy importante porque termina un peregrinaje del paciente conoce lo que tiene en segundo lugar muchas veces le podemos dar un pronóstico sobre la enfermedad si le va a afectar a otros órganos o aparatos a veces incluso cuál va a ser la progresión y por último nos permite dar consejo genético es decir establecer qué otras personas de la familia podrían tener el problema y qué podemos hacer para evitarlo ese límite que hemos puesto de esto es síndrome de X es artificial realmente tendríamos que avanzar más en el conocimiento de las enfermedades tendríamos que avanzar más en conocer la causa genética subyacente que produce la enfermedad para buscar lo que los grupos internacionales llaman clusters de enfermedades por ejemplo el síndrome de Dravet el SCN1A que produce el síndrome de Dravet es un gen que aparece mutado en otras patologías por ejemplo en autismo a nosotros como colectivo de afectados me interesaría encontrar esos pacientes y esos padres con la misma necesidad porque lo que nosotros hagamos para intentar solucionar el problema de este gen les va a valer a ellos y el aprender al aumentar nuestro conocimiento de qué es lo que le ocurre a la persona que lleva esta mutación nos ha llevado a proponer soluciones imaginativas innovadoras que puedan ser aproximaciones terapéuticas para curar o aproximaciones paliativas para tratar de alguna manera alguno de los aspectos alguno de los síntomas que afectan a alguna de estas enfermedades raras lamentablemente para la mayoría de estas enfermedades lo que todavía no podemos es ofrecer un tratamiento pero yo estoy convencido de que en un plazo razonable de tiempo incluso podremos decirles bueno mira hemos encontrado esta mutación esto es lo que te produce la enfermedad ahora vamos a intentar reparar ese gen se ha dado un impulso muy grande y eso sin lugar a dudas ha cambiado el panorama de la investigación de enfermedades raras en España tanto estamos en una situación de que estamos viviendo relativamente bien de todo lo que hemos invertido en los últimos años y especialmente en lo que va de siglo en el campo de enfermedades raras concretamente pero corremos el riesgo de que la desinversión la reducción de la inversión en España afecte al conjunto general de la ciencia española la que se hace desde España que por muy internacional que sea y universal se hace desde aquí por investigadores españoles y no españoles pero trabajando aquí pues si hay una falta de incentivos falta de fondos pues nos veremos abocados a que dentro de ellos no tengamos la ciencia que tenemos en este momento por lo tanto la situación es delicada realmente es mi investigación genética la que va a ser la banderada de tratamiento no solo del albinismo sino de otras muchas enfermedades o de otros muchos trastornos o mutaciones genéticas que devienen o en enfermedades o en discapacidades y bueno pues todo lo que sea destinar recursos a esta investigación yo creo que es hasta un patrimonio valiosísimo para un país que un país decida apostar por la investigación es algo que que dice mucho del país y de su gobernante de modo que estamos en primera línea de fuego por así decirlo de los avances de esta enfermedad que puedan ser llevados a los pacientes claro eso es muy poco eso es muchísimo para un investigador es muy poco para un paciente porque aún no les podemos curar y ese es nuestro reto yo suelo decir y lo quiero decir en público porque lo digo en privado a los pacientes yo no he tirado la toalla llego trabajando mucho tiempo y no tengo nada que ganar nada más que tal vez algún artículo en mi currículum vite que lo adorne los pacientes tienen mucho que ganar así que si yo sigo siendo una entusiasta de la investigación en este ámbito creo que ellos tienen la obligación de ser lo más de ayudarnos de empujarnos y de animarnos ahora mismo estamos en el túnel estamos corriendo por el túnel no vemos la luz y hay otros muchos millones de miles de familias millones de familias en el mundo en esta misma situación es hora de que nos encontremos por los túneles y formemos grupos y encontremos la salida en esta misma situación en esta misma situación en esta misma situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!